hola amigas amigos bienvenidos a un nuevo vídeo gracias por estar aquí como pueden ver andamos por aquí en un restaurante mi esposo me invitó a almorzar a donde yo quisiera y seleccione este restaurante 100% mexicano miren me fascinan las decoraciones que tienen por aquí y bueno les cuento que venimos por aquí en una ocasión especial que es mi cumpleaños andamos de solteritos porque hoy es viernes y mis hijos están en la escuela así que mi esposo me dijo en la mañana vamos tú y yo solitos para platicar disfrutar y almorzar juntos tú y yo bueno a mí bien no me pudo faltar el cafecito pero ya mi platillo fue algo fuerte y nuestras botanitas pues también verdad pero estaba muy fresquecito y se me antojó pedir un cafecito y miren esto fue de entre y así no las pasamos aquí mi esposo y yo platicando que ya cumplí 40 años amigas no lo puedo creer entre al club de las cuarentonas pero no me da absolutamente nada pena decir cuántos años tengo la verdad es gracias a dios que permite cumplir un año más de vida y que estoy saludable que estoy sana un poquito pasadita de peso pero es algo de poner cartas en el asunto y ya verdad miren qué deliciosura de estas entradas que pedimos appetizer súper deliciosa me gusta la decoración del restaurante miren estas servilletas bordada a mano muy bonitas y mi esposo pidió este platillo de camarones con visteces arroz y frijoles y yo pedí un menudo el menudo me fascina mucho y claro que lo sé cocinar pero mi esposo no le gusta tanto que yo cocine menudo así que esta fue la ocasión perfecta para disfrutar de mi menudo así que me pedí un platillo de menudo no sé si la combinación fue buena pedí un café y también un vaso de agua y mi platillo de menudo así que no sé si esté tan buena la combinación pero a mí se me antojó así y les cuento que la comida estaba riquísima y bueno esto fue para nada más mi esposo y yo en la mañana después más tarde llegaron nuestros hijos y bueno por aquí pueden ver a suri tocándome el happy birthday y le encanta el piano así que me dijo mami ven para acá te voy a tocar en una melodía en el teclado así que bueno ahí me tenía paradita de sonrisa de oreja a oreja en serio le gusta tocar mucho el piano a suri y bueno así fue transcurriendo mi día ellos ya habían llegado de la escuela y como sabían también que era mi cumpleaños y también el cumpleaños de sammy fue en este mismo mes de septiembre así que los dos celebramos por la mañana yo decidí ir a un restaurante mexicano y por la tarde decidí que sammy seleccionara el lugar para ir a cenar y bueno por aquí ya vamos en camino a cenar con los niños y a continuar la celebración y les cuento que ellos decidieron ir al buffet chino les fascina venir a este buffet a estos muchachones miren por aquí anda suri ya no tengo que atender a nadie ya crecieron mis hijos amigos amigas para los que están aquí desde que inicié youtube gracias por acompañarme miren mi bebé recuerdan tenía dos añitos cuando empecé youtube y ahorita ya está bien grande y bueno por aquí esas costillitas de puerco se las recomiendo para los que me ven aquí locales están bien ricas a la barbecue y bueno ya saben rompiendo la dieta todo este día de verdad comí un montón en este día mi esposo no me dejó parar por la cocina hoy así que bueno me dejé consentir una vez al año no hace daño y por aquí ando probando lo que más me gusta de este buffet que es el sushi está muy rico como les digo está ok no está que uff que bárbaro pero si está bien está ok y bueno aquí esta fue la selección de los niños que les gusta la comida china también y por aquí con la familia y bueno les cuento que ya por la tarde me sentía como el gato garfield súper llena y por aquí miren así terminé bien relax pero no sabía que mi esposo tenía planeado algo para la tarde así que después me llegó la familia mi esposo tenía un pastel encargado miren qué bonito y compartiendo con sammy miren aquí estoy con mis felices cuarentones mour apps résist perdié s cumpleas así que soy un intoclo podría ser el futuro y maintained nacida הר Que le muerda ¡Que le muerda, que le muerda, que le muerda, que le muerda! ¡Que le muerda, que le muerda, que le muerda! ¡Que le muerda, que le muerda!